hola a todos como muy bien yo soy Mike con un misterio de 4d3 y están listos para esto que es un vídeo tutorial más sobre paladins y bueno chicos en el día de hoy les enseñaré a cómo ser mejor con willow en paladins, claro que sí Mike con un misterio de 4d3, primeramente chicos está como lo estaba explicando en el vídeo anterior ok voy a ir paso por paso explicándoles desde cómo funciona willow desde sus habilidades y por último les voy a explicar ahora sí darles los tips de cómo ser mejor con willow ok primeramente empecemos con lo sencillo ustedes saben el clic izquierdo el clic izquierdo es su ataque principal al que aquel que es el que hace más daño que y hacia el equipo enemigo y cada vez va aumentando de daño conforme va pasando el tiempo o sea sus 6 balas que tiene en el cargador al igual el clic derecho para que es el clic derecho viene siendo la zona muerta la zona muerta es una de las habilidades más importantes que tiene willow porque porque como es una habilidad para cauterizar el enemigo es una habilidad para curarte a ti y para todavía darte un poco más de velocidad si tienes una baraja adecuada al igual chicos willow es uno de los únicos personajes en daño que se pueden curar solos ok no hace falta lo demás pero se cura una cantidad un poco baja pero aún así se llega a curar algo algo que puede ser un poco insignificante para algunos pero para otros los puede salvar la vida de alguna batalla que estén haciendo en un uno versus uno mientras el equipo contrario está luchando a tope de favor con su equipo así que vamos chicos en el clic derecho la zona muerta chicos también sirve para bastantes cosas como a como lo acabo de decir para ponerlo en medio que es donde más se utiliza esta zona muerta y es donde más este prioridad debe de estar porque porque así puede uno que autorizar a él a el enemigo lo que es el tanque que es la principal forma para que se pueda morir y para que el healer del equipo contrario no le esté curando ya que esa cauterización no tiene ni un 50 ni un 60 por ciento sino que tiene un 100 por ciento para que el campeón enemigo no se cure al igual esto es una grandiosa ventaja para aquellos para tu tanque y para tu healer para que así puedan matar hacia a su tanque y poder pasar con el healer y de ahí poder pasar a los demás campeones enemigos para eliminarlos al igual la zona muerta se la pueden aventar al mismísimo healer chicos para deshacerse de él primero ok lo principal sería deshacerse del healer y después deshacerse del tanque pero de todas maneras chicos y el healer y el tanque saben jugar muy bien ok van a saber que en cuanto ponga la zona muerta lo único que tienen que hacer es salirse de ella ok aún así aunque cuando se salgan de la zona muerta este les va a durar una porción de tiempo para que aquella zona muerta pierda su efecto en el equipo enemigo para que el healer pueda curar a el tanque aún así eso eso puede ser prioridad para ustedes para poder atacar y poder este quitarle la mayor vida posible y así es de tener de nuevo su zona muerta y poder volver a atacar al equipo enemigo en la q la q vienen siendo las esporas una de las habilidades al igual importantes de willow las esporas en principalmente chicos les este si están en un 1 vs 1 es muy buena este combinación poner las esporas ok cuando están atacando al igual de poner esporas y poner el clic derecho en sí mismos ok este porque porque si ustedes tienen una baraja muy buena ok van a poder este hacer bastante daño con las esporas y todavía van a poder hacer bastante daño con la zona muerta ustedes dirán pero que baraja puede utilizar ahorita en pantalla deben de estar viendo la baraja que yo utilizo siempre ok es la baraja definitiva la aquella que me ha ayudado bastante a salir de esos peligros y todavía este a poder sobrevivir sólo del ataque de hasta dos o tres enemigos ok poder sobrevivir del ataque de esos enemigos este y poderles hacer counter a casi absolutamente todos los personajes porque ya saben que algunos personajes tienen demasiado poder y aunque estés volando te vayas para un lado para el otro tienen un aimbot impresionante y pues no puedes este esquivar un un disparo de aimbot porque no se puede el disparo va directamente a él a tu personaje y no aunque vayas a cualquier parte este no lo puedes esquivar pero de todas maneras chicos esta esta baraja puede cauterizar o puede este hacerle counter absolutamente todos los personajes si ustedes saben utilizar bastante a willow ok y si saben aún así recuerden no solamente tienen que saber jugar sino que tienen que tener aquella estrategia y aquella agilidad para poder usar este personaje porque willow es uno de los personajes más difíciles de utilizar si ustedes no tienen la carta de travesuras en su baraja no van a poder hacer absolutamente nada con willow porque porque willow es uno de los personajes más lentos de paladins ok si ustedes no tienen esta baraja olvídense de que vayan a poder hacerle counter aún esté aún flanco o vayan a poder alcanzar a un enemigo que esté completamente herido este y tenga una movilidad un poco más rápida no lo van a poder alcanzar porque porque ustedes son demasiado lentos y al igual la zona muerta a como lo dije si tienen esta baraja pueden curarse al momento de estar adentro de la zona muerta y al igual pueden estar con una velocidad bastante bastante buena a la efe chicos la efe es una de las habilidades para mí más importantes que tiene willow ya que la puedes usar para escapar del enemigo o para hacerle counter a los enemigos o simplemente para tener más puntería ustedes dirán como que para tener más puntería yo sé que es difícil chicos cuando estás aleteando apuntarle a un enemigo y todavía podría darle acertarle ok para hacerle daño ustedes cuando ya tengan práctica con willow van a saber utilizar esto no solamente para huir sino para entrar al ataque ok y poder este matar a sus enemigos cuando ustedes estén este en un 1 vs 1 contra un flanco yo les recomiendo que aleten hacia arriba ok el atleteo hacia arriba es muy importante porque porque así tienes toda la este la visibilidad para poder contraatacar a tu enemigo y para poderle hacer bastante daño si ustedes se van para la izquierda o para la derecha el enemigo va a saber muy bien para donde se fueron y va a seguir atacando y no van a tener tanto rango de visibilidad para poderle hacer counter a su contrincante es mejor que aleten hacia arriba así el enemigo va este a perder un poco ese ese vistazo hacia ustedes de donde pueden estar ok y mientras ustedes van hacia arriba le pueden aventar al igual que las esporas al igual que el clic derecho que es la zona muerta le pueden aventar cosas de esas chicos un combo bastante bueno y todavía poder acumular un daño impresionante ustedes saben que con las barajas las legendarias que ahorita se los voy a explicar van a poder hacer unos combos bastante bastante buenos pero no olviden que solamente no sirve para eso el aleteo sino que también sirve para poder dar aquel impulso para poder usar su grandiosa ulti ok la ulti que es la e viene siendo la e es muy bueno chicos utilizar lo que es primero la zona muerta para poder agarrar esa agilidad después de eso agarrar la f para agarrar el impulso hacia arriba y poder usar la e para poder agarrar un movimiento brusco y poder llegar a un punto rápido con willow a algunas personas han dicho madre mía a willow cuando avienta su ulti se mueve demasiado rápido así es chicos con el impulso ese willow se mueve bastante bastante rápido y puede llegar a hacerse ella sola el punto si la sabes utilizar ustedes chicos pueden hacer todo lo que sea con willow pueden ser flancos menos healer claro y menos tanque porque porque tanque pues ya saben que si los más si los matan willow tiene muy poca vida y este los pueden matar muy rápido ok al igual ustedes saben que los flancos tienen un daño considerable que este a willow la pueden matar demasiado demasiado rápido el aimbot el aimbot de willow chicos no es tanto ok este no no da tanto para el aimbot si tú fallas una bala o dos balas máximo date por muerta con willow ok por eso chicos yo en lo personal yo nunca me compro ni cauterizador ni me compro derruidor cuando he estado en competitivo con willow chicos me critican bastante bastantes personas porque dicen es que tú no sabes jugar que eres este nivel comprado porque no has comprado ni cauterizar ni has comprado derruidor con willow porque chicos yo en mi legendaria tengo aquel derruidor que puede hacer chicos porque porque la legendaria que yo utilizo que se lo voy a explicar más adelante mientras haga más daño más daño va a hacer la varita mágica ok más daño va a poder hacer la nuestra arma hacia los escudos ok más daño van a tener ustedes y no necesitamos derruidor cuando ya lo tenemos en la legendaria sería solamente una pérdida de este de de recursos este gastar en el derruidor una cosa que les recomiendo es que si ustedes no tienen tantos de counter como por ejemplo tienen una sky tienen una me tienen un lex en el equipo contrario tienen un teilus que son los más fáciles de matar con willow o tienen un bug cosas así ok que son este un poco fáciles de matar con willow les recomiendo que se puedan ir derruidor simplemente si tienen un rukus en el equipo contrario o un thorval en el equipo contrario si no tienen ninguno de esos dos personajes enemigos no se compren derruidor porque va a ser una pérdida de dinero ok bueno de puntos en el personaje el cauterizar no necesitan ninguna este ninguna habilidad de cauterizar porque porque ustedes ya tienen el cauterizar integrado ok ustedes si lo saben utilizar bastante y si tienen la baraja este buena van a poder tener el cauterizar bastante rápido al igual chicos este el cauterizar solamente utilicenlo cuando vayan a atacar a un personaje por ejemplo cuando digamos que el ex que es uno de los flancos que más se cura este pueden cauterizarles la vida al igual que les se le pueden cauterizar a book ok aquellos personajes que se curan instantáneamente al igual le avientan su cauterización y que pasa simplemente aletan hacia arriba le dan cauterizado se quieren curar no pueden lo matan y listo el healer también que se que se cura por sí solo le pueden cauterizar la vida y lo pueden matar rápidamente porque porque no los han dejado curar absolutamente para nada al igual chicos este a los demás personajes les pueden cauterizar ustedes si la saben utilizar bien si saben cuando deben de aventar la cauterización no lo avientan a lo loco chicos no avienten las esporas a lo loco tampoco no aleten simplemente porque quieren escapar de algo cuando tienen toda la vida ok si los van a atacar dos un personaje o dos del equipo enemigo enfrentense a ellos poniéndose la zona muerta a ustedes mismos ok así les pueden hacer counter con aquella movilidad que tienen que es bastante buena para que les puedan hacer counter al equipo enemigo ya siendo que viene uno o dos enemigos a atacarlos a ustedes mismos al igual chicos las habilidades de belladona de belladona ok ahora inflige 80% de daño 80 puntos de daño a la explosión inicial alcanzando a un enemigo que significa esto chicos simplemente esto es en la zona muerta no se los recomiendo mucho usar esta esta este legendaria porque porque es una de es la segunda legendaria más buena que hay en el paraguilo ok porque porque hace 800 puntos de daño instantáneamente ok pero solamente la utilizarían si no tuvieran algún flanco si no tuvieran un daño que tenga buen movimiento y éste si están en un en un este mapa que tenga un este que tenga una altura bastante buena para que huilo pueda estar posicionada bien y pueda cauterizar bastante bien aquella parte en aquel este aquella partida en la que simplemente tienes que estar arriba sin ningún esfuerzo cauterizando el punto es bastante bueno usar belladona porque no tienes ni counters no tienes nada pero es completamente difícil si lo van a usar en competitivo ok porque en competitivo saben que si o si van a tener un counter la bomba floral esta legendaria chicos es la mejor que existe para huilo porque porque los objetivos que alcanzas con tu arma reciben 100 puntos de daño adicional y se acumula hasta tres veces ok esto hace que ustedes por este por normalidad tienen ustedes de daño con willow un 400 400 puntos ok con estos 400 puntos este o creo que inflige 500 puntos ok si miren ahí arriba se ve 500 puntos de daño cuando disparan una vez disparan 500 puntos segunda vez 600 tercera vez 700 cuarta vez 800 y después se queda en 800 porque porque ya los mataron al igual chicos si es un tanque pueden llegar a veces hasta 1000 o 1400 puntos de daño con huilo si la saben utilizar y si tienen aquellas este barajas este buenas y todavía las compras si las han hecho bastante bien pueden hacer hasta 1400 puntos de daño tierra ardiente estos chicos solamente es por si el equipo enemigos tienen los dos tanques ya sea Rukus y Thorvald los dos tanques en el mismo equipo y tienen que hacerle bastante daño a los escudos pero no se los recomiendo bastante porque porque la zona de daño de en escudos este reciben un 50% de su salud máxima por segundo y su tiempo de recarga se reduce en 3 segundos esto al igual va solamente para la para la zona muerta que es el clic derecho ok esta para esta legendaria no se les recomiendo mucho porque como les dije si utilizan bomba floral ustedes van a tener aquella aquel derruidor que tanto desean el desprecio esta legendaria es bastante buena chicos pero no es una de las mejores viene siendo la tercera mejor porque porque aumenta el daño de cada semilla en 350 y reduce el tiempo durante un 25% de detonación ok este la detonación es muchísimo más rápida pero si digamos que tienen no se a un términos a un Rukus este a un can a lo que sea chicos que tienen aquellos movimientos bruscos van a les van a aventar aquella bomba floral y simplemente van a hacer aquel movimiento y se van a quitar de la bomba floral y listo de que les sirvió el desprecio de nada ok no les va a servir casi de nada la legendaria algunos dirán no Michael es que si sirve que quien sabe que bueno para ustedes puede que si les sirva ok para otras personas no pero aún así chicos estos son solamente mis tips ustedes pueden que se agarren bien con el belladona con la bomba floral con la tierra ardiente o hasta con el desprecio ok puede que sea ustedes tienen que agarrar la legendaria conforme son sus habilidades y tienen que agarrar esa legendaria conforme ustedes se sientan más este cómodos con ella ok así que al igual chicos los tips ya se los di ya se los di este con todo lo demás simplemente F volar hacia arriba no lleguen este no lleguen así a todo volumen en medio al igual que se los di con bomb king chicos cambien de posición cada que puedan avientan bomba floral avientan zona muerta cambiamos de posición bomba floral en otro lado zona muerta disparamos cambiamos de posición y todo lo demás primeramente chicos no ataquen en cuanto ya empiece la partida y empiece el ataque hacia en medio no ataquen solamente al tanque avienten bomba floral avienten este el cli perdón avienten la q en medio y váyanse ok váyanse del medio no solamente ataquen en medio avienten la q váyanse y váyanse por el healer ok maten al healer no se queden solamente a atacar al tanque maten a la prioridad que es el healer ok siempre tienen que ir por el healer si ustedes no van por el healer no son una buena willow puede que si puede que si lo hagan pero aún así chicos tienen que ser un poco de flanco con willow ustedes dirán no michael es que eres bien malo porque flanqueas con willow y todo eso a veces chicos es necesario echarles una mano a los flancos porque porque al igual en competitivo es bastante prioridad tener que matar al flanco y al healer si en cuanto ustedes maten al healer chicos regresense al punto ok no vayan a buscar ni al flanco no vayan a buscar ni al daño si es que no están junto con el healer la prioridad va a ser el healer ok lo matan y no descuiden el punto en cuanto lo maten ustedes entran de lleno junto con el tanque si ustedes ven que es una inara no se preocupen si les ponen el totem simplemente les pone el totem pongan clic derecho que es este la zona muerta y como tienen aquel 50% de movilidad no les va a afectar aquella aquel totem porque porque tienen el 50% de movilidad y no va a parecer que el totem los está reteniendo porque ustedes tienen su movilidad a como a como si fuera que tuvieran el totem o no ok es un counter perfecto para inara ustedes pueden matar si o si a una inara con su zona muerta si tienen el totem puesto así que cuando vayan a matar al healer ponga este vayan y este enfrentense al tanque cara a cara si es que no tienen bastante daño en medio por ejemplo que el daño esté atacando el medio no se vayan a meter tampoco a tope de power en medio al igual chicos si ustedes los enfrenta un fernando no se preocupen enfrentenlos si tienen bomba floral en cuanto tengan bomba floral ustedes que es la legendaria enfrentenlos ok porque porque los pueden llegar a matar puede que ustedes también reciban bastante daño pero pueden llegar a matar hasta un rucus un terminus o lo que sea ok simplemente recuerden poner siempre tener a su disposición si van a llegarle a un tanque cara a cara tener a su disposición el clic derecho para o la o el aleteo para poder contrarrestar los ataques de aquel tanque ok así que bueno chicos creo que esto ha sido todo por hoy recuerden también una cosa que les digo este si tienen al tanque al healer y al daño justamente en la misma posición primero maten al healer ok maten al healer y después se van al daño no tengan miedo chicos con willow no tienen que tener miedo si se están enfrentando enfrentando a un drogos no disparen este por disparar si está volando chicos hay que tener una buena precisión para poderle dar en el aire a un drogos así que bueno chicos creo que esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado bastante este grandioso vídeo tutorial y si quieren más de estos vídeos tutoriales ok solamente díganmelo en los comentarios con qué personaje les gustaría que les diera aquellos tips para poder mejorar y para poder este contrarrestar a aquellos personajes que no pueden así que me despido con muy bien y alzán yo soy Mike con el 749 y nos vemos hasta lo que sea mi próximo vídeo tutorial o mi vídeo o mi directo así que vámonos en 3 en 2 en 1 y vámonos para allá recuerden que cada viernes estamos haciendo un grandioso sorteo para aquellos cristales que son 400 cristales que son 400 cristales en los directos no se los pierdan hasta la siguiente brun madre mía michael 949